Bienvenidos chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y en la última guía os pregunté de cuál queríais que fuera el siguiente personaje Y en este caso, por gran mayoría, salió el personaje de Jink Esta, junto con esa llamada Siu Mei Ling, de 33 añitos Tenemos ante nosotros a un personaje en Trifrager Es decir, que va a ir a pecho descubierto a por el enemigo En este caso tenemos un velocidad de 2 y blindaje de 2 Con una habilidad llamada Candela Grupo de cargas aturdidoras por fogonazo Que se anclan a una superficie o se hacen rodar como una granada En resumen, cuando Jink entra en escena y tira su habilidad Es decir, estas candelas, estas granadas Al explotar salen fogonazos Estos fogonazos ciegan tanto al enemigo como a sus propios aliados Pero a ella no porque es inmune Pero una cosa muy importante, Jink es inmune a sus cegadoras Pero no a las demás cegadoras del equipo Es decir, le afectan tanto a cegadoras de su equipo Los flashes del escudo de Bleach Es decir, es inmune solamente a sus candelas Ahora pasaremos a hablar más en profundidad de esta habilidad De cómo usarla, contra quién usarla, quién es el counter de Jink Pero antes iremos a ver su equipamiento Porque es bastante curiosote Tenemos una T95 Es decir, una ametradora ligera Del calibre 5.56 Dice para aquí, es una poderosa arma automática Y muy fácil de transportar Como veis, tiene 46 de daño, 650 de cadencia Y 80 balas por cargador Un arma, cuando la usáis, no vais a querer tener otro arma entre las manos Porque si nos ponemos a comparar este arma con el otro principal que tiene Vas a decir, mijito, me parece a mí que no Me quedo con la T95 ¿Qué le podemos poner en este caso a la T95? Le podemos poner actualmente todas las miras que tenemos Vale, de tanto punto rojo, holográfica, reflex y avanzada De cañones tenemos tanto compensador, silenciador, reductor y freno de boca Yo, aquí, mi consideración, mejor dicho, mi recomendación es ACOG, compensador y bajo, en este caso, bajo el cañón, vale Es decir, bajo el arma Entre empuñaduras, yo elegiría la empuñadura en ángulo, vale Porque es un arma que hace bastante daño Tiene mucho cargador, pero necesita esa rapidez al apuntar Porque tenéis en cuenta una cosa Como he dicho al principio, este es un personaje en trifrager Es decir, va a ser el primero que entre al punto Ya sea con su cegadora, ya sea por una ventana Ya sea lo que sea Va a ser de los primeros que entrar al punto Por tanto, lo que más necesita este personaje es velocidad de apuntado Así que qué mejor que tener una empuñadura en ángulo para este caso También es cierto que esto lo que hace es que el arma tenga un pelín más de retroceso Pero aún así, este arma no tiene demasiado Pasemos a su otro arma principal Tenemos una escopeta compacta llamada 6-12 Hecha para combate cercano Calibre 12 y con sistema Bullpup de doble acción y recarga rápida Para aquellos que no sepan qué es el Bullpup Yo tampoco lo sabía, la verdad, he tenido que buscarlo Dice, el término Bullpup se refiere a un formato de arma de fuego En el cual los mecanismos y el cargador están detrás del disparador Tal cual, ¿vale? Por eso tenemos justo aquí Esto yo no lo sabía, la verdad Esto se le denomina Bullpup Tanto su mecanismo como el cargador se encuentran detrás del disparador Muy bien, oye, muy interesante ¿Qué tenemos en este caso para esta escopeta Bullpup? Accesorios tenemos muy poquitos Tenemos las miras Y en este caso el láser para debajo del cañón Tenemos por aquí la punto rojo Holográfica y reflex Ya sabéis que yo no suelo recomendar poner la mira O mejor dicho, miras en escopetas por el hecho de que te quitan mucho campo de visión Pero en este caso creo que es más que necesaria, ¿vale? Porque su mira metálica es bastante mala Y en este caso creo que es bastante mejor ponerle una holográfica Una punto rojo La que os dé la gana Para mi gusto la mejor es la holográfica Tenemos láser para poder ponerle bajo el cañón En este caso sí que lo recomiendo Ya que es un arma en el que voy a disparar O yo por lo menos casi siempre desde cadera He visto a mucha gente, pero un montonazo de gente Que dispara siempre apuntando, ¿vale? Para eso en este caso estaría la mira holográfica Pero yo casi siempre disparo desde cadera Aunque con este arma al ser tan... No sé, la veremos ahora en combate, ¿vale? La veremos ahora en partida Para que veáis como es de rara Vamos a dejarla así, ¿vale? Porque es para combates muy muy cercanos No es para nada comparable a las escopetas del SAAS, del FBI Pero bueno, eso lo veremos más tarde en partida Ahora vamos a ir a su arma secundaria Tenemos la Q929 Esta pistola de 9mm semi-automática Es muy precisa y ligera Y tiene un retroceso bajo En este caso le tengo puesto el silenciador Pero bueno, le ponemos el freno a boca para que veamos su daño completo Como veis tiene 60 de daño 45 de movilidad Que esto de momento es inservible Y 10 balas por cargador En este caso tenemos un arma secundaria Bastante precisa, bastante rápida Y bastante potente Tiene 60 de daño ¿Qué accesorios tiene esta pistola? Muy pocos Tiene lo típico de las pistolas, ¿vale? De cañón o silenciador O freno a boca En este caso si queréis ser más silencioso Si queréis pasar desapercibidos tal y cual Ponemos el silenciador Pero como veis el daño os baja bastante Os bajan 9 puntos de daño, ¿vale? En este caso serían 2 tiros al pecho para matar A corta distancia, ya sabéis que el daño es por distancia ¿Vale? A más distancia tengas menos daño irás quitando Mi recomendación de accesorios para la Q929 Freno de boca y láser Ya sabéis que el láser es un accesorio Que te permite poder disparar desde cadera De forma más precisa Siempre la recomiendo O casi siempre la recomiendo Para las armas secundarias Por motivos que ya he explicado, ¿vale? Las armas secundarias se suele sacar A no ser que sea una Bering Una SMG Que en este caso puede ser una arma secundaria Utilizada de principal Pero bueno Se suele utilizar las armas secundarias Como última opción Cuando te quedas sin balas en el cargador Cuando tienes pocas balas no te da tiempo para recargar Por lo tanto sacas la secundaria Y estás en peligro de muerte Ya que vienen los enemigos hacia ti O tú hacia ellos Que esa también es otra Pero bueno Pasemos a sus dispositivos Tiene tanto carga de emolición Tendría en este caso 3 Como botes de humo Que tendría en este caso 2 Ahora bien ¿Cuál es el mejor dispositivo para usar con Jhin? Pues bien Esta elección depende de tu forma de jugar Del mapa que sea Del ataque que estéis diseñando o preparando Pero bueno En este caso la carga de emolición La puedes usar tanto para abrir suelos o paredes O para entrar de forma táctica Por una ventana Se puede hacer un combo bastante guay Que es el de poner una cegadora Pones la plancha Justo cuando vayas a saltar En este caso se desplegaría O explotarían esas candelas Esas cegadoras se repartirían por toda la habitación Todo el interior estaría totalmente cegado Y tú entrarías con esta entrada táctica ¿Vale? En este caso perderías a todo el mundo cegado O eso es en principio lo que debería pasar Lo malo es que luego haya un one by Que te pare tus granadas Haya un Jager Que te las elimine En fin Es bastante complicado Pero bueno Lo veremos todo esto ahora en partida Con respecto al tema del humo También se puede hacer alguna que otra estrategia Así más agresiva Más de rushear Como por ejemplo Tirar el humo a donde esté ubicado el enemigo O mejor dicho su línea de visión Así tapar su línea de visión Tiras las cegadoras o las candelas Delante o hacia los enemigos Así El enemigo no te va a ver pasar Porque van a estar obviamente con este humo Y además se van a comer todas estas cegadoras Por lo tanto van a estar todos cegados Esperando a que llegues tú Para matarlos O simplemente para hacerles perder el tiempo Mientras tus aliados están plantando la bomba ¿Vale? Simplemente Queda un poco de distracción Creas el revuelo Mientras tus aliados están plantando Igual tú te cargas a uno Y luego mueres Pero igual has conseguido que tus aliados planten la bomba Os pongo el ejemplo en partida ¿Vale? Como podría ser Tenemos aquí en este caso Una mira Que la está controlando Pablete ¿Qué pasa Pablete? Vale En este caso lo he dicho Habríamos abierto No habría en este caso ya los ADS No habría ni Jagger ni Wamai ¿Vale? Nosotros tiraríamos un humito allí delante Justo cuando ese explotase Volveremos a tirar uno aquí Esperaríamos a que tirase en C4 Cargaríamos nuestra candela Que ahora explicaré cómo funcionaría todo eso Y rehusuaríamos esa posición ¿Vale? En el momento que eso estallase Nos subiríamos por aquí Vamos a hacer este ejemplo a la inversa En este caso está Jhin delante nuestra Aquí podríamos hacer un curso pre-fight Tirar C4 o lo que sea ¿Vale? Estamos totalmente llegados Como estáis viendo Y hemos muerto ¿Vale? Nos ha rusheado Y no hemos podido hacer una mierda De hecho hemos tirado un C4 No sé si ha explotado siquiera Porque no me da tiempo Para que veáis que tienes bastante agresiva Pero antes de pasar a deciros más ejemplos Voy a indicaros cómo funciona exactamente esta candela Como veis tenemos tres Y tienen tres niveles de uso ¿Vale? El nivel uno lo que hace literalmente Uy, no se ha quitado El nivel uno lo que hace es rodar Tarda un total de tres segundos hasta que detona ¿Vale? El nivel dos lo que hace es más de lo mismo Sigue rodando pero solo tarda un segundo y medio ¿Vale? Tarda la mitad Y el último nivel Como vais a ver lo que hace es Nada más soltarla Explota ¿Vale? Las otras dos actúan como candelas que ruedan Menos la última Que lo que hace es Maravilloso El momento que se tira Impacta contra algo O mejor dicho Toca suelo o cualquier cosita Detona Por eso si no habéis dado cuenta Cuando vosotros tenéis la candela en la mano Se van desplegando esas lucesitas verdes Esa lucesita en verde te dice En qué nivel está esa granada para utilizarse Por cierto Esta granada Es decir Estas candelas Se pueden utilizar de diferentes maneras Ya hemos visto que se pueden lanzar Obviamente con la mano Pero también puedes ponerlo tanto En suelos Es decir En este caso tienen que ser suelos rompibles ¿Vale? Con la misma utilización Tres segundos de cooldown Un segundo y medio O acto seguido O en las paredes ¿Vale? En este caso la hemos puesto a nivel 3 Por lo que nada más ponerla Va a detonar Y va a desplegar todos esos fogonazos Otro ejemplo con el tema de las cargas Y esta entrada táctica ¿Vale? Podríamos poner esta carga de munición Como veis Podemos poner a diferentes niveles la granada Pero vamos a ponerla a nivel 3 ¿Vale? Que digamos explotar nada más detonarse ¿Vale? 1, 2 y 3 Vale Va a explotar Le damos Y Ahora mismo estaría totalmente todo cegado Como estáis viendo Él todavía estaba con esa mano en la cabeza Que es ese indicador que nos dice a nosotros Que está cegado Y podríamos matar a este enemigo Podríamos tomar posiciones ETC ¿Qué counters tiene Jean? Como vamos a ver Uno de ellos serían Los Jagger Tíralo Como acabáis de ver El momento que la candela Está al alcance Y visión De ese ADS de Jagger Es destruido ¿Qué podemos hacer? Si no hay Thatcher Si no podemos romper los Jagger Que tiene en la veteación A la cual vamos a entrar Pero bueno Lo que podríamos hacer es Si sabemos que hay ADS Lo que podemos hacer es Calentamos la granada al tope Tiramos al borde de la ventana En el momento que la tenemos Va a explotar ¿Vale? Ahí tenemos Como veis De breve roto la gran mayoría De hecho como veis No es tan rojo Con una sola candela Hemos roto todos Que en ese caso no está ahí Y nos puede parar desde este lado Lo que podemos hacer es Tirarlo justo fuera de la ventana Y rezar para que esos fogonazos Vayan alguno para adentro ¿Vale? Ya que puede ser que algún compañero Haya tirado alguna cegadora O alguna granada Para poder quemarlo ¿Vale? Y nosotros tengamos esa última posibilidad ¿Vale? De tirar una candela Para que se puedan quemar Otro counter que tiene en este caso Jin Sería Guamai Que actúa de la misma manera ¿Vale? En el momento que una candela Se acerca al... Tú tíralo Tíralo Se tira a Guamai Lo que hace es atraerlo Y lo hace detonar Con una especie de cooldown ¿Vale? Ahora vuelve a tirar La misma candela Pero con la carga al mínimo ¿Vale? Para que... Ahí lo tenemos ¿Vale? En el momento que la ha tirado Estaba sin cargas ninguna Es decir Estaba sin ningún nivel Por lo que Aunque la haya tirado Para que explotase Nada más lanzarse Eso lo que hace el Guamai Es resetearlo ¿Vale? Como ya explicamos En la que de Guamai Y por último El último counter que tiene en este caso Jin Sería Warden ¿Vale? Sí, parece una tontería Pero Warden en este caso Como veis En el momento que actúa O sea que pone su habilidad ¿Vale? Pon de nuevo otras candelas Para que tú lo puedas Vale mismo Activo mi habilidad Y como veis En una de ellas ¿Vale? Otros counters que podría tener Aunque realmente no son counters Pero bueno Si tú tiras esta candela Contra algo electrificado Se va a romper ¿Vale? Ya sea una pared Un alambre Una trampilla ¿Vale? Si está electrificado Obviamente lo va a romper Como casi cualquier objeto del juego Obviamente Esto también se puede destruir De un tiro ¿Vale? Vamos a tirarlo exactamente Así ¿Vale? Para que sólo lo veáis Si no sólo le pegamos un disparo Esa candela se rompe Esto lo puede hacer Tanto los aliados Como los enemigos Es decir Nosotros podemos tirar esta candela Y si hay alguna granada O alguno de los nuestros Le pega un tiro O alguno de los enemigos Le pega un disparo Esa candela se va a destruir Como acabáis de ver ¿Vale? Así que tenéis eso muy en cuenta No vayáis a tirar estas candelas Contra alambres electrificados Paredes electrificadas Trampillas electrificadas Porque lo rompe Pero también tenéis muy en cuenta Que si lo lanzáis de esta manera En la cual la candela Vaya rodando Los enemigos la pueden ver Y le pueden disparar Si tienen bastante pericia Con el arma ¿Para qué tipo de jugadores Está diseñado Jin? Este personaje Como he dicho al principio Es un entry fragger Por tanto Para aquellos que no tengan miedo A entrar al punto del primero Para aquellos que piensen rápido Ya sea obviamente Para tener que meter Una cegadora Y rushear esa cegadora ¿Vale? Por ejemplo Vamos a hacer los ejemplos por aquí Vamos a ver en este caso Ya también las armas ¿Vale? Porque vamos a probarlas todas Vamos a poner la primera Casi tarda un poco bastante Tres segunditos Vamos poniendo Mientras nosotros la carga En el momento que esta detone Vámonos Aquí tenemos a uno Totalmente cegado Aquí en principio No hay nadie más Es raro que no haya Ahí está Ahora sí Gracias Muérase compañero Lo he dicho Como arma principal Esta va a ser Tu preferida ¿Vale? Porque luego tenemos La escopetilla esa La 612 Que realmente es un poco Castaña Mirad las balas que tiene 80 por cargador O sea Ya puedes fallar un montón de balas Que es que vas a dar un montón ¿Vale? O sea Puedes fallar mil balas Que vas a tener otras mil más Ahí para poder utilizarlas ¿Vale? Mira aquí tenemos uno más Me parece ¿No? Ah Mira si tenemos uno más Hacemos correr un poquito Va a darle sí o sí Ahí lo tenemos No hay nada más ¿Verdad? No Absolutamente nadie más Ah pues Había uno más por aquí Vale Nos piramos Y lo dicho Este personaje para gente De ese estilo Gente como yo Loca de la cabeza ¿Vale? Que no le den miedo Entrar al punto Aunque pueda morir Perfecto Ahora personas que les guste más Por ejemplo en defense Estar en punto O en ataque Ser support Utilizar No les va a venir nada bien Porque este es un personaje Muy agresivo ¿Vale? Y como he dicho Personajes o personas Que estén acostumbradas A ser support No le van a sacar El máximo rendimiento posible Vamos a probar Su otro arma principal En este caso La Six-12 Esta escopeta Para muy muy cortas distancias ¿Vale? Por cierto Las candelas Se rusean ¿Vale? No me vayáis a ser Un poco pusis ¿Vale? De tirar las candelas Y no rushear Vuestras propias candelas ¿Vale? Lo que hay que hacer Ya que si somos inmunes A esta cegadora Pues es meternos dentro de ellas ¿Vale? Vamos a ver si podemos Hacer un ejemplo muy claro Vamos a tener gente Mira Aquí tenemos un tío detrás Ojita este ¿Dónde está? Se ha metido por aquí Escondido Si se ha metido el tío Que condido Hasta luego amigo Hasta luego Mira vamos a poner aquí La cargita Supongo que estarán justo Aquí detrás Así que en el momento Que esto detone Ahí lo tenemos ¿Veis? Somos inmunes Por eso hay que rushearla ¿Vale? No vamos a esperar A que se le quite Esa cegación Esa cegadura ¿Vale? O sea Hay que tener eso Muy en cuenta Venga Uno por aquí Otro más por acá Vamos a tirar esa Candela al fondo En el momento que tire para allá Venga Cécate amigo Tenemos dos balitas Es lo malo todo esto Uno menos Más terreno Lo he dicho No esperéis a que la granada detone ¿Vale? Es decir Se tira la granada La candela explota Y cuando termina Rusheamos No Porque entonces ya hemos desperdiciado Mucho tiempo Tenemos que tirar La candela Y en el momento que vaya A detonar Nos metemos en ella ¿Vale? Así ganamos esos preciosos segundos Que nos van a ser Muy importantes Para poder cargarnos A cualquier enemigo ¿Vale? Otra más por aquí Otra más por aquí Lo malo es que esta escopeta Tiene muy poquitas balas Pero bueno Ya hemos probado la escopetilla Pero esto para abrir Está bastante guay ¿Vale? Abre muy muy bien Y en fin mi gente Mientras vamos probando La periferita Deciros Que me dejéis en los comentarios Que personaje queréis Que le haga la siguiente guía En este caso Hemos hecho la de Jin Mañana cual será Está en vuestras manos Ya sabéis Un buen desagrecio Os meted un buen retito De 4000 likes Para más guías como esta Y demás todos los días Un placer Nos vemos en el siguiente videito Adiós Chau 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 ¡Suscríbete al canal!